y quiero ver qué onda con la nueva velada porque la competencia se viene linda entre Ibai y Jordi igual no sé cómo va a ser esto pero se viene linda la competencia, vamos a ver cómo se viene esta competencia déjame ponerle volumen amigos y amigas sean ustedes bienvenidos al sexto y ahora sí último combate de la velada del año 3 este es de hola soy Germán hola soy Germán ¿contra quién? no sé quién es el otro otro pendejo más Oscar ¿por qué le dicen pendejo al chamaco? ¿por qué va a ser un pendejo el chamaco? no sé quién es la verdad Coscu contra Germán Garmendia qué combatazo señoras y señores es el main event de la velada del año 3 dos de los mayores creadores en la historia de la comunidad hispanohablante una absoluta mayores creadores yo no conozco al Coscu no, les juro que no conozco al Coscu malísima mía a Germán lo conozco por el canal de hola soy Germán que es famosísimo pero les prometo que no conozco al Coscu leyenda como Germán Garmendia otra como Coscu hay que decirlo realmente aquí los que sean quizá más de League of Legends conocen más al Coscu y los Coscu Army Awards o de la música y los que sean también del YouTube old school también conocen mucho a Germán Garmendia que por cierto ha empezado a streamear en Twitch ha empezado a streamear en Twitch pero que nos lo digan ellos que entren Coscu Martín Pérez Di Salvo y Germán Garmendia en el plató de la velada del año 3 qué tal Germán cómo estás esto es todo bien si esto no es hacer historia yo no sé qué es oye no hemos mentido no hay ningún español la primera pelea en la que no hay ningún español Germán Garmendia bienvenido a la velada del año 3 muchas gracias cómo has acabado aquí amigo mío qué ha pasado de qué país es chileno creo que es Germán este chamaco creo que es chileno Oscar por favor pagale la pensión al chamaquito que tenemos hace tiempo no me envías algo de dinero Oscarito te extraña mala mía soy un mal padre hermano soy un mal padre este chamaco este chamaco creo que es chileno ¿es chileno? sí chileno chileno y el otro entonces argentino entonces la cosa va a estar gigantosa no sé yo me escribiste y dije vamos yo dije vamos la conversación fue hola Germán ¿quieres pasarte de la velada? me dijiste vamos el que pelea contra virus pelea desde los 5 no sé quién es el que pelea contra virus no sé ni por qué tengo que buscar uno más completo porque quiero saber todo lo que va a pasar de verdad es un honor tenerte aquí con nosotros quiero saber todo lo que va a pasar qué supone para ti participar en la velada ha seguido los eventos simplemente yo a Germán no lo veo peleando ustedes ven peleando a Germán o sea yo no no yo no creo que le haya tirado un golpe en su vida o sea no no yo ven peleando ustedes a Germán yo en serio no lo veo peleando se los juro o sea ya conocía la velada claramente ahora le puse extra atención ver cuál es el nivel de boxeo a que me estaba metiendo o sea te dije voy pero dije bueno a ver qué significa esto así que no le puse mucha atención enterándome que me toqué contra Coscu dije bueno esto hay que meterle duro esto va a ser buenísimo así que con seriedad pero pasársela ya Coscu me parece más como un tipo más ¿sabes lo que te digo? me parece un chorro de Argentina un guachiturro de Argentina me parece Coscu y creo que Coscu gana esta pelea sobrado tiene una gorra de Bizarrap por alguna casualidad Coscu ¿qué tiene que ver Coscu con Bizarrap? ¿tiene algo que ver Coscu con Bizarrap? yo no sé me dicen por aquí que Coscu es kirchnerista Coscu puede ser kirchnerista y bueno la gente tiene el derecho de hacer lo que ellos quieren pero bueno le gusta que le roben hay gente yo entiendo que hay gente que le gusta que le roben gente esto no tiene nada que ver tengo un placer tenerte por aquí gran amigo mío una de las personas que más cariño tengo de esta comunidad has acabado la velada del año 3 ¿cómo te encuentras? bien muy a gusto y muy agradecido y orgulloso de poder representar a mi padre y si a Latinoamérica en este caso la representamos los dos porque no peleamos contra un español o un europeo pero bueno represento a mi comunidad como cualquier otro streamer y estoy muy orgulloso de estar acá te noto Coscu serio y tensionado no sé si estás ya concentrado en lo que puede ser tu pelea o simplemente estás un poco nervioso sí yo lo veo como si fuera John John ¿sabes lo que te digo? soy una persona competitiva y estoy concentrado en mantener ese perfil y mantener la seriedad del evento me parece que lo que podemos agregar con mi contrincante es eso tenemos una buena relación lo admiro y lo respeto mucho pero voy a tratar de pelear como si no lo admirara como si no tuviera ningún tipo de relación y bueno nada voy a dejar todo Sando ¡Uy! te van a partir la madre Germán te van a partir tu madre Germán bueno es que es verdad que lo veo que se lo ha tomado muy en serio Coscu y me sorprende o sea mentalidad competidora 1.82 1.83 78 kilos de pesos 85 kilos de pesos mentalidad ganadora y bueno no sé un poco como lo ve Germán de decir oye pues ¿cuál es tu mentalidad? ¿cómo te planteas mentalmente prepararte para este combate? creo que si yo voy a hacer algo siempre he sentido que si lo voy a hacer lo voy a hacer bien si yo no fuera a darlo todo al 100% no estaría acá estoy mentalizado a prepararme a dar el 120% esto es claro es un show pero también es en el ring voy a estar yo y me ponente y a darlo al 100% ¿cómo te vas a preparar Germán? no sé si ya tienes una idea de si lo vas a preparar ¿el 120% o el 100%? o sea que aquí la gente se piensa que es Kobe Bryant de un día para otro ¿no? de pronto Germán Kobe Bryant Germán Mamba Mentality voy a dar el 120% ya me siento ahí y luego ya ya has empezado a entrenar sí ya estoy rodando ya me siento agarrando el ritmo ya hay que seguir hay que seguir los videos de Germán quiero ver a Germán haciendo un cambio físico vas a entrenar en Argentina también vas a entrenar en tu país yo voy a entrenar con mi hermano en Tailandia ¿en Tailandia? sí vamos a para pero esta gente no tienen familia no tienen nada se pueden ir a Tailandia así como si a romper la la como lo qué sé yo lo que se viene haciendo queremos cambiarlo queremos entendemos que no hay que dejar de lado la creación de contenido del show como dijo Germán y creemos que va a agregarle valor a nuestro camino porque el camino es muy importante y lo viví habiendo sido testigo de la pelea que tuvo el Momo consideramos que el camino es súper importante y por eso elegimos un camino distinto como chilenos quiero que gane Germán pero es 100% fe 0% certeza not like this no yo voy 100% aquí con Bizarrap no olvídate estoy con Bizarrap hablé mucho y no pude cerrar la idea pero la idea es esa hacer un camino distinto un camino muy tryhard cualquiera que entiende de combate pelea en Monsandor debe saber que en Tailandia hay una disciplina muy como como lo podría decir claro pero es en Muay Thai la palabra tryhard porque siempre pienso en eso pero es muy competitivo muy exigente muy disciplinado y buscamos eso yo te prometí amigo que íbamos a dar un espectáculo por la gente por por mí o sea ¿sabes lo que me gusta de este tipo de mentalidad? que no vamos a ver un relajo o sea que es alguien que lo que quiere dar es un espectáculo lo más cercano posible a la realidad y y en parte me gusta o sea en parte me gusta me gusta que se lo tome así pero yo no veo a Germán entonces hay que ver yo por mi familia yo voy con Bizarrap y no queremos dejar librado al azar el nivel con Coscu con Coscu yo Bizarrap por la ahorra Has estado Coscu estos últimos meses muy enfocado en el LoL haciendo streamings casi a veces incluso sin cámara muy parece que de chill por así decirlo todo era por la velada del año o sea de alguna manera sabías que desde hace ya un mes o más que hablamos de esto y sabías que este momento iba a llegar me imagino la verdad que los primeros meses de enero no me lo esperaba pero si estuve diciendo en mi Steam sin intenciones de spoiler estaba preparado para para que me llamen porque la verdad siento que este año es un año en el que la verdad mucha gente no me conoce y pido disculpas porque me tocó contra una persona que si es un como un dios pero Coscu es muy grande a ver aquí déjenme charlar con ustedes un momento para ver si ustedes lo conocen que tan grande es Coscu este o sea es muy famoso o Coscu es amigo de Bizarrap antes de que explotaran las visitas de Bizarrap ok es streaming pero es un streamer grande famoso tiene casi 4 millones en Twitch y en YouTube está hace años ok entonces es grande si tiene 4 millones en Twitch es grande si es grande es medio famoso pero Germán es 15 veces más grande claro Germán Germán es muy grande Germán es muy grande pero 4 millones está bien está bien está bien es famoso de internet y por eso obviamente mi admiración y mi respeto máximo a mi contrincante y pido disculpas que me tocó hacer el main event prometo este año representar como main event y brindar un contenido de una persona que puede estar a la altura de un main event y a pesar de no arrancar el año sabiendo bueno que voy a estar acá en el evento quizás más importante de Twitch este año voy a darlo todo para estar a la altura entiendo que esos meses de LOL quizás me ayudaron a descomprimir a relajarme y a mentalizarme en estar enfocado ahora marzo, avril, mayo o junio pero no empecé a entrenar todavía en lo que sería boxeo es de los más grandes de Argentina pero no está a nivel top ah pero 4 millones es grande no me jodan 4 millones está grande está grande no me jodan vuestros pesos estaturas porque no lo por cierto eso sí me gusta son bastante parejos 1.83 1.82 1.78 1.85 igual esos 1.85 no sé que tan más pesados sea vamos a ver si estáis cerca si estáis lejos tan cercano 1.88 libras creo que sería 80 y tantos kilos atrás lo dice 1.85 1.83 y coscu 1.82 1.78 estáis cerca de peso que creo que vais a estar muy cerca en estatura y en peso están bastante cercanos prácticamente misma altura prácticamente misma edad también 72 años y 31 es muy muy lento 32 contra 31 o sea creo que esta es una pelea bastante similar o sea me gusta una pelea bastante pareja en estadísticas ¿no? estamos hablando yo siento que este coscu se lo está tomando como si fuera bro no sé pero como si fuera un evento bueno lo es lo es está bien quizá yo me lo tomaría así también por eso es que les estoy diciendo o sea yo creo que esta gente no tienen familia ni nada porque como me voy a ir a Tailandia voy a dejar a mi mujer a mi chama todo estás loco o sea y yo entiendo hay una parte de mí que entiende el que esta gente sacrifica mucho por sus carreras yo no sacrifico por mi carrera al contrario yo estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo por mi familia en cierto sentido pero no a mi familia por hacer más trabajo todavía o sea no, no, no la filosofía con la que sea no, yo voy con Coscu por lo que habló yo voy con como van a preparar el combate como lo van a mostrar y como van a llegar al día de la pelea es una auténtica incógnita Germán yo creo que es más de un centímetro más alto que Coscu Germán un poquitito más alto que Coscu es más alto que Coscu